Y desde la capital fuera, para todos ustedes, sus amigos de Sol Latino, de Cualecuá Hey, ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano Se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual Hey, 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 ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano Se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere A ver como se mata el gusano, ya aprendieron Diles como Karina Hey, ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano Se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual Hey, 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 ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Taca, 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 t Muere gusano muere Muere gusano muere